No asimilo todavía lo que pasó entre los dos Y eso que ni nos besamos, solo hablamos, nos miramos Esa noche fue perfecta, tú eras la estrella Esa noche fue tan bella, como brillabas Me derrito al recordarme de tu boca, salvaje y loca No hacen falta las palabras, solo un gesto y la muerte La otra tarde volví a verte y esa vez si nos besamos La otra tarde fue preciosa, como gozamos La otra tarde fue preciosa, como gozamos Me arrebata tu cintura cuando yo te la aprieto Es que tú estás tan divina, que besarte no me basta Esta noche vas a darme lo que tú tienes Esta noche voy a darte con todo lo que tengo Voy a darte, voy a darte, suave y con cariño Voy a darte, voy a darte, con todo lo que tengo Ay, vida mía Voy a darte, voy a darte, con todo lo que tengo